Decidimos empezar un domingo diferente para, como dice el programa, romper la rutina del fin de semana. Se nos dio la oportunidad de hacer yoga al aire libre con una profesora extranjera que se llama Lauren. Así que realmente es otra prueba más de que no hay excusas para no hacer ejercicio. Las razones llegan a ti de todas las maneras, formas y colores, incluso gratis, como era hoy en la cinta costera. Fue una clase aproximadamente de una hora y media. Por muchas razones es súper bueno hacer yoga. Yo pienso que si tú tienes la oportunidad de que el lugar donde estás haciendo ejercicio o que tengas un estudio de yoga cerca, lo hagas como un complemento al ejercicio que estés haciendo o te dediques al 100% como tu rutina de ejercicios. Es súper positivo porque algo que dijo muy importante en la clase es que la respiración es como el agua para el cuerpo y en yoga se centran en ayudarte a cómo respirar correctamente para que puedas mantener posturas incómodas o puedas prolongar un ejercicio por mucho tiempo, que es una de las cosas que a mí más me gusta del yoga. La segunda cosa que más me gusta es que te ayuda un montón de flexibilidad. Muchas veces cuando uno se enfoca en hacer ejercicios, te haces ejercicios para la fuerza, para estar más musculoso y eso de cierta manera te empieza como a engarrotar un poco los músculos y el yoga es como el balance perfecto porque te ayuda a elongar, a estirar, a tener mayor flexibilidad que es como para mí la contraparte perfecta para cualquier ejercicio de fuerza. O sea, tengo que ver por el retrovisor, si no nos chocamos Martelo. Listo. Había, no, había estado pensando hacer algún programa dedicado a yoga, como dije, ya sea como para que lo utilices como tu ejercicio principal o como un complemento y se dio la oportunidad de este evento al aire libre que me enteré por nada más que por Facebook. Así que no hay excusas, no tienes que estar metido en esto para que te enteres de estas actividades. Cada vez son más, cada vez son mucho más accesibles, no cuestan nada y estoy seguro que después que termines te vas a sentir bien, te vas a pensar que tu domingo comenzó como de día. Hay muchas, muchas maneras de ejercitarse, solamente están ustedes. Recuerden siempre buscar algo que les guste y tomé mucha agua y estírense antes y después entrenar. Chao. A ver si no me choco. Hasta el próximo episodio Malita Rutina. ¡Li, li, li! ¡Caco!